Os tengo que contar unas cuantas cositas, que ha sido una semana jododigna pero escucha, después de la intro ¡Va! ¡Hola, escuadrilla! ¿Qué tal estáis? ¡Guau! Oye, que... Muchísimas gracias, eh, por la gran aceptación que ha tenido la videoentrevista que les hice a Jorge Jurado y a Mario García ¡Buah! Muchísimas gracias la cantidad de mensajes, de likes os dejo aquí el enlace por si aún no lo habéis visto y, sobre todo, bienvenidos a la tanda de nuevos suscriptores que han entrado en el canal espero que el contenido sea de vuestro gusto y os quedéis ¡Bueno! ¡Viene buen fin de! ¡Viene buen fin de! Este sábado día 6 viene la Movember Zaragoza y hace unos días que me apunté y bueno escucha que os lo explique ángel del pedal aragones vale y luego seguimos hablando venga dentro vídeo bueno aquí estamos justo en la sede del pedal aragones para recoger la bolsa de corredor para este sábado para la movember que es esto de la movember es una asociación que promueve la lucha contra el suicidio la lucha contra el cáncer de próstata del cáncer de testículos entonces estaremos un poquito pues si ya sabéis este canal siempre está en todas estas historias que sean de ayuda beneficia toda la historia es que este sábado a las 10 de la mañana a las 9 y las 10 de la mañana dos carreras una vuelta a goya la otra subida a dobleta junto al gran niveling rail un bombazo venga chicos ánimo que no estáis solos así que pues eso vamos a recoger el dorsal y lo dicho y a pedalear este sábado bueno bueno pues estamos estamos con ángel el secretario del pedal aragonés que nos ha explicado un poquito la movida hasta el sábado cuando quieras bueno la movida del sábado es una iniciativa que parte del doctor rioja aurólogo y se se enfoca en torno al movimiento movember entonces es un movimiento tipo en eje que está en todo el mundo que gestiona proyectos de diversa índole pues en prevención del suicidio el cáncer de próstata sobre todo el cáncer de próstata de ahí es como nació en australia y aquí el doctor rioja pues ha creado ha dado vida ha dado llama a este movimiento y aquí nos encontramos nosotros los del pedal colaborando en la medida de nuestras posibilidades que no son muchas pero bueno estamos estamos ayudando a jorge rioja porque nos parece una idea fantástica y además solidaria y bueno son son gestos y acciones que se necesitan en estos tiempos y eso y eso es y aquí estamos en el pedal que es nuestro mítico un pedal aragonés nuestra humilde molada recibimos a todo el mundo somos un poco también ong en ese sentido así es así es bueno pues esto es lo que hay esto va a ver el sábado así que venir a que coger la bolsa y el sábado simplemente a disfrutar por una causa muy noble se llama igual que yo hola soy miguel indrain y os invito a todos a participar en la momember los días 5 y 6 de noviembre un evento para disfrutar a todos los amantes del ciclismo y colaborar con la fundación la momember 6 de noviembre dos rutas grupo 1 saldrán a las 9 de la mañana en gasolina y la valdespartera y el grupo 2 saldrá a las 9 y media también del mismo sitio el grupo 2 saldrá hasta dorleta con carlos hernández bailó el ciclista profesional con una etapa ganadora en la vuelta a españa en el 83 creo y y al llegar a al llegar a dorleta carlos vendrá con nosotros con el grupo 2 con el grupo 1 irá miguel indrain ojo miguel indrain bueno pues eso que os voy a decir del pentacampeón y luego cuando lleguemos a dorleta que ahora habrá allí un un avituallamiento allí habrá un avituallamiento y ahí se intercambiarán carlos se irá con la con la ruta por el grupo 1 y miguel indurain bajará con el grupo 2 yo en principio estaba apuntado al grupo 1 pero voy de 9 a 5 tú así que pues a ver si podemos hablar con indurain y le sacamos un par de preguntas y sobre todo pues eso lo que hablamos esto para lo que es la lucha la lucha contra el cáncer de de testículos de próstata y en este caso para evitar los suicidios masculinos aquí en aragón así que pues eso ya sabéis que el canal siempre estará apoyando este tipo de causas beneficias vamos vaya galleta vaya galleta se ha grabado vaya galleta más tonta que me he dado para que freno me he puesto a frenar con el de delante tú y es que no se puede ir si es que trabaja de noche malo salto pues ahí va este año 2022 del 10 al 14 de marzo aragón bike race 4 4 etapas carrera uci carrera uci y va a ser sencillamente brutal vale no va a ver que si me dan fiesta que si no porque me va a coger vacaciones es en calatayud y esta vez sí que no va a ver no va a haber opción de nada más que disfrutar y hacer un buen una buena carrera porque esto sí que se llama esto sí que es una carrera y sobre todo que en el canal tengáis ya una carrera por etapas y ya si es uci pues pues cojonudo bueno vamos a ir desgranando cómo va a ser van a ser lo dicho van a ser cuatro pruebas van a ser cuatro pruebas la primera el jueves jueves día 10 una crono de 21 kilómetros en la cual se verán ya las posiciones para el día siguiente luego el viernes etapa maratón de 70 kilómetros pero predominando más pistas que senderos el sábado el sábado son 55 kilómetros aquí ya meten mucha senda y demás y el domingo de colofón pues son otros 50 kilómetros también de sendas y demás por una zona y unos parajes guapos guapos así que pues eso es muy emocionado la verdad es que de mucha suerte porque empezaban las inscripciones a las 12 de la noche el día uno y me cogieron la inscripción a las 12 y 12 minutos y sin problema chapo por la organización de de meta y demás y los que llevaron el servidor y por ahí porque no hubo vamos yo por lo menos en mi caso ya te digo 12 minutos estuve esperando y bajando hasta que me dio la oportunidad de entrar y muy bien y pude acceder al precio reducido así que pues eso aragón bay race cuatro etapas carrera uzi y pues eso donde medio fallo más en los senderos pues a darle a a los senderos tengo cuatro meses para llegar a al día de la carrera en plena forma de condiciones y ya está así que simplemente pues eso es lo que os quería lo que os quería comentar espero que os haya gustado este vídeo informativo de noticietas que iban a pasar y demás y sobre todo pues eso a los que vengáis a la movember este sábado los que ya estuvierais apuntados y demás pues nos vemos el sábado a las nueve o a las nueve y media vale bueno no dejes de pedalear que si paras te caes felices chao chao